Como todo en las personas la psicología no es una ciencia exacta ni las etapas son tal cual cada uno la vive a su manera pero bueno vamos a ver más o menos en la preadolescencia bueno en la adolescencia lo que ocurre es que las hormonas ya sabéis están en rompan filas y empieza todo el mundo aquí a buscar a alguien pero eso se hace en un principio se hace desde la atracción sexual que forma parte del amor romántico pero no es lo básico lo que pasa que claro para ellos es nuevo empiezan a sentir esa atracción y entonces se guían por esa atracción a esa atracción después se le une pues ya más el apego la parte personal la parte de es que me quede muy bien es que estoy muy a gusto o todo lo contrario vale cuando las personas no eligen bien lo que es lo que les llega a la atracción es el conflicto vale pero vamos a hablar de un amor digamos más sano y también en la adolescencia el amor y la elección de pareja hace mucho para que nos introduzcan el grupo de amigos depende con quién estés eres más o menos popular depende con quién estés pues entras en un grupo de amigos o no entonces juega mucho ahí la parte social a base de tortazos o bueno o todo lo contrario a base de estar siete años con alguien y cuando ya somos adultos decir y yo por qué empecé con este chico que ya no tiene nada que ver cómo se afronta eso es un lugar la vida no 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 podemos yo creo que es muy importante no sobreproteger a las a los ni a los niños ni a los adolescentes tienen que aprender primero con mucha empatía entendiéndolo los hijos también son personas no son perfectos vale los padres queremos que nuestros hijos sean perfectos que no que no caigan en los mismos errores que hemos caído nosotros entonces a ver hay cosas que por supuesto hay que enseñarles no porque va a encontrar su salud o lo que sea pero quitando todas estas cosas que hay que dejarles un poco libres y que ellos se vayan aprendiendo y porque además hay una cosa y es que cuanto más se pelea con un adolescente es peor vale si cuando a un adolescente le plantas cara en algo entonces ahora ya sí que sí entonces bueno con empatía hablando en este tema no en otros temas yo pues ya sí